¡Súper buenas amigos! Hoy vamos a ver cómo limpiar una lavadora de las que se abre por arriba. La lavadora debería lavarse por dentro regularmente, sobre todo si le metemos ropa bastante sucia, por ejemplo, del trabajo. Si no, toda la suciedad se queda atascada por dentro donde no la vemos y al final nos pensamos que estamos limpiando la ropa con agua limpia y en verdad se mezcla con toda la mugre de dentro y esto hace que huela mal, el jabón no se mezcle bien o incluso salga más sucia de lo que la metimos y lavarlas un proceso bastante fácil. En este caso es una Fisher-Pikell pero es un proceso parecido en todas las lavadoras de carga superior. Y manos a la obra, lo primero que haremos será desenchufarla. Si podemos, la apartaremos un poco de la pared para tener más espacio, sacaremos el tapón del jabón y encontraremos una rosca dentro para sacar toda la parte central que se llama agitador. La sacaremos y como vemos aquí ya se empieza a apreciar lo sucio que puede llegar a estar por dentro. Para sacar el tambor solo tenemos que sacar estas dos tapitas y quitar los dos tornillos que sujetan la parte superior. Así seremos capaces de abrirlo del todo y poder sacar el tambor. Y si tenéis un poco de suerte igual recuperáis algún cacetín viejo perdido como me pasó a mí. Si es así ponedme en los comentarios qué es lo que encontrasteis. Acordaros de sacar este muelle que sujeta el tambor. Y después para sacar la tapa de plástico va con clips, solo tenemos que abrirlos uno por uno. Y ya podemos sacar el tambor. Cuidado ya que al ser de metal puede tener algún acabado por la parte de atrás que corte un poco, así que vigilar y si lo necesitáis usar guantes. Y mirar toda la mierda que se acumula detrás, haciendo que todo esté roñoso y huela mal. Y todo esto tapona el desagüe y hace que acabes limpiando con agua sucia. Y lo mismo pasa en el tambor, taponando los orificios para que el agua circule y se mueva como debería. Así que nos tocará fregar. Podemos usar un producto para moho con un trapo. Y tampoco debería ser muy difícil de dejarlo limpio. Solo tendremos que frotar un poco. Y es muy importante limpiar el desagüe o filtro ya que si se tapona hace que la lavadora no funcione correctamente. Podemos usar un poco de agua a presión o va muy bien un palito de los oídos para dejarlo como nuevo. Y con todas las otras piezas lo más fácil es un avaporetto con aire caliente y un trapo o una manguera con un poco de presión y si es con agua caliente será más fácil sacar la roña. Y no os olvidéis de limpiar bien el agitador y el recipiente del suavizante por dentro. Y mirad que bien ha quedado todo limpito. Así que una vez todo limpio solo queda montarlo otra vez. No os olvidéis del pequeño muelle y sobre todo no os olvidéis de volver a conectar la lavadora. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Si es así no dudéis en comentar, darle like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos. Hasta la próxima.